Muchachos, ahí vienen, apúrense Ya van a pasar, hombre, a mí que me dejan la que quieran Hazme un ladito, hazme un ladito, hombre Déjame ver, hombre Ya van a pasar las muchas Licha, Rosa, Luz y Colo Todas ellas señoritas, las hijas del amafolo Por andar ellas juntitas Al papá lo dejan solo Como es alto y colorado Le dicen el amafolo Pero, ay, qué lástima me da Mirarlas nada más pasar Como andan todas en montón No se les puede hablar de amor A las cinco, seis o siete se adivinan Que ya vienen, que no tardan en pasar Y se asoman de la tienda y la cantina Los muchachos para verlas caminar Ya van a pasar las muchas Licha, Rosa, Luz y Colo Todas ellas señoritas, las hijas del amafolo Por andar ellas juntitas, al papá lo dejan solo Como es alto y colorado Le dicen el amafolo Pero, ay, caray, qué vacilo Cuando ellas nos quieren chotear Mira, mira, mira Y, caray, 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 caray Licha, Rosa, Luz y Colo Todas ellas señoritas, las hijas ¿De quién, compadre? ¿Cómo de quién, Menso? Pues de nuestro suegro ¡Del amafolo! ¿Cómo de quién, Menso? A partir de hoy no vas a escuchar de mí ni una palabra Finalmente entendí que por mí ya no sientes nada A partir de hoy puedes dormir tranquilamente No voy a perturbar tu vida en fin que no me quieres Y luchar por ti Y luchar por ti ¿Qué caso tienes? Por más vueltas que le dan Y busco una explicación en mi cabeza No puedo entender ¿Por qué se acabó el amor? Si tú eras mi reina ¿En qué te fallé? ¿O cuál fue mi error? No me queda muy clara Y con esa duda Para siempre me voy de tu lado A partir de hoy no vas a tener de mí ni una queja Ya no me vas a tener de mí ni una queja Ya no me vas a ver por qué no he de volver De eso tenga certeza A partir de hoy puedes dormir tranquilamente No voy a perturbar tu vida en fin que no me quieres Y luchar por ti Y luchar por ti ¿Qué caso tienes? Por más vueltas que le dan Y busco una explicación en mi cabeza No puedo entender ¿Por qué se acabó el amor? Si tú eres mi reina ¿En qué te fallé? ¿O cuál fue mi error? No me queda muy clara Y con esa duda Para siempre me voy de tu lado No me queda muy clara No me queda muy clara No me queda muy clara Gracias por ver el video